Julio Gamaya y Oscar Arnés hicieron historia en el desafío mundial de robótica 2018 al adjudicarse el segundo y tercer lugar de la categoría seguido de línea del campeonato internacional de robóticos automáticos en Beijing, China. Nos sentimos muy contentos, muy orgullosos de haber podido llegar hasta tan lejos. Hemos pasado por muchas barreras, competencias departamentales, nacionales, un internacional de México igual que nos fue muy bien. Y para el solo hecho de haber estado en esta competencia nosotros ya nos sentíamos unos ganadores. Pero no bastaba, no bastaba, o sea, no podíamos volver con las manos vacías a nuestro país. Queremos recalcar, hemos obtenido el segundo y el tercer puesto en la categoría de seguidor de línea. Bueno, queremos mandar un fuerte saludo a toda nuestra Bolivia. Saludos. Bueno, ¿cómo están? Sí, estamos aquí muy emocionados de haber podido obtener este gran puesto que es para nuestra querida Bolivia. Recalcar también que es un evento mundial, lo cual estuvieron muchos países. En Sucre, tras enterarse del logro obtenido, la madre de uno de los competidores manifestó sentirse muy orgullosa. Y me levanté y me senté a ver el celular y ahí vi que eran dos certificados de segundo lugar y tercer lugar. Y fue una alegría donde me emocioné, ¿no? Y solté unas cuantas lágrimas de emoción que la verdad nunca había pensado eso, de que mi hijito saque esos dos lugares. De igual forma, la directora del establecimiento donde estudió Oscar Arnés manifestó que prepararán un gran recibimiento para la llegada de los ganadores. Estamos pensando hacerle un recibimiento, de repente ir al aeropuerto para recibirlo, juntamente con nuestros niños, pero veremos cómo organizamos con los papás, mis colegas. Queremos averiguar qué fecha va a llegar y queremos hacerle un buen recibimiento. Legisladores también anunciaron que eran un reconocimiento a los dos estudiantes. Bolivianos, en representación del pueblo boliviano que han ido, no solamente de Chuquisaca. Y siempre nosotros, por lo menos mi persona, ha estado coadyuvando, ayudándolos. Así es que hemos hecho reconocimientos desde la Cámara de Senadores, las anteriores gestiones. Y hoy, si requerimos hacer un reconocimiento, lo vamos a hacer, no lo vamos a dudar, porque estos reconocimientos a uno le da un poco más de energía para continuar trabajando, esforzándose, compitiendo. Y el tema de robótica, estos concursos, no es que se cierran aquí, habrán todavía año tras año. En su cuenta de Twitter, el presidente Evo Morales también felicitó a los estudiantes manifestando, gracias por dejar en alto el nombre de nuestra querida Bolivia, nos hacen sentir verdaderamente orgullosos. Lo propio hizo el gobernador de Chuquisaca, Esteban Urquizu, quien dijo orgullo para Bolivia, especialmente para Chuquisaca.